Le hicieron una piñata al hijo de don Miguel Había bastantes regalos, dulces, piñata y pastel Todos los gastos que hicieron Los pagaba el Sancho de él Hizo las invitaciones, no quiero nacos, balines Les repartió a mucha gente, puros cremas y catrines Según el gente de esta ya Yo sé que son malandrines Se llegó el día de la fiesta Todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol Los cubiertos se robaron La doña estaba enojada Porque todo era muy caro Pura plata de la fina Pero nada le dejaron ¡Ah, mendigo Sancho! Ya no quería queso, sino salir de la ratonera ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos, dijo Roberto La cosa está muy caliente Si don Miguel se da cuenta Nos manda con don Vicente Salte ya por la cocina ¡Ya no seas desobediente! Pásenle a comer señores Dijo la doña enojada Van a comer con los dedos Y terminan de volada Bola de ratas catrines Vayan mucho a la tiznada Fue la piñata más pura Terminan comiendo en tacos Y al terminar el refín Se agarran a pastelazos Todo les salió muy mal Porque no quisieron nacos Y al payaso que llevaron Le olían gacho los sobacos ¡Guácala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!